...tiempo a nuestro jurado que deliberen y que bueno, a ver lo que puede pasar... ...con una servidora de todos ustedes os va a ser un tema muy bonito de Manuel Alejandro... ...titulado Procuro Olvidarte. Así que para todos ustedes, con muchísimo cariño, a todo nuestro público que nos está viendo desde sus casas... ...para todos ustedes, Procuro Olvidarte. Procuro Olvidarte Siguiendo la ruta de un pásaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores Sin gana ni fuerza por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo comprendo Que te necesito Procuro Olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro Olvidarte Procuro Olvidarte Pisando y contando Las hojas caídas Procuro cansarte Llegar a la noche Apenas sin vida Procuro Olvidarte Y al ver nuestra casa Tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Lo que haría Porque estuvieras Porque vivieras Conmigo Lo que haría Conmigo Por no sentirme así Por no vivir así Perdida Por no vivir así Lo que haría Lo que haría Lo que haría Porque vivieras Porque vivieras Porque vivieras Conmigo Lo que haría Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Por no vivir así Llegar a la vida En la vida Muchísimas gracias. 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 Fuerte aplauso para nuestros bailarines campeones de Europa. E Irene Álvarez y José María Ruz. Felicidades. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. De todo corazón un año más con nosotros. Esto es todo un honor y un lujo, de verdad. Fuerte aplauso para ellos.